¿Qué tal amigos de redes sociales? Estas son las 5 noticias más destacadas en teleprensa.sb. Comenzamos. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, descartó que El Salvador pueda caer en impago de su deuda. A la vez, aseguró que existen alternativas para pagar eurobonos en 2023, pero señaló que aún no definen la forma en la que lo harán. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el país está haciendo afectado desde este viernes por el ingreso de partículas de polvo del Sahara. Se prevé que este fenómeno permanezca en territorio salvadoreño hasta el próximo lunes. Las autoridades recomiendan el uso de mascarilla para evitar alergias y enfermedades respiratorias. La moneda única de Europa ha caído por debajo de la paridad frente al dólar por primera vez en casi 20 años, golpeada por los crecientes temores de recesión en la zona del euro. La última vez que dicha moneda cayó fue entre 1999 y 2002, cuando registró un mínimo histórico de 0.82 dólares en octubre del 2000. La Fuerza Armada de El Salvador informó que un soldado falleció tras un enfrentamiento con supuestos pandilleros en el cantón Laguna Seca de Nueva Concepción, Chalatenán. Según las autoridades, el soldado herido fue trasladado al hospital militar. Sin embargo, falleció en el camino. La Fiscalía General de la República allanó las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol debido al posible cometimiento de delitos relativos a la administración fraudulenta y lavado de dinero y activos. Recientemente, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador presentó un aviso contra la FESFUT ante la Fiscalía por el posible cometimiento de delitos relativos a la administración financiera de la institución futbolística. Si te interesó alguna de las noticias que te hemos presentado, en la descripción del video te dejamos los enlaces. Que pasen un feliz fin de semana.